Música Estamos en el canal que abastece de agua a la planta Tiksan por el momento está taponado y los obreros están sacando las piedras y sedimentos que han impedido el paso del agua Los técnicos estiman que un promedio de 48 horas podrán de abastecer de agua al 40% de la ciudad Música Música